Laura Bosso compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en bikini y recibió cientos de críticas. Ahora la conductora peruana responde a sus detractores. De acuerdo con Tribuna, Bosso compartió una imagen en su cuenta de Instagram desde Acapulco, lugar que se ha convertido en su fuente de energía, así lo aseguró la peruana en el mensaje con el que acompañó dicha instantánea, Acapulco fuente de toda mi energía, Laura también recordó sus tiempos de juventud y compartió un par de fotografías. A los 18 años en un desfile en Ancon y a los 21 celebrando mi cumpleaños con mis padres en Grecia, lindos recuerdos. También colgó una imagen actual en traje de baño. Recientemente Laura Bosso respondió a las críticas que la acusan de tener mal aspecto en bikini por su avanzada edad, a lo que ella expresa que todo está en su lugar y gracias al ejercicio ha logrado mantener sus atributos sin flacidez. Es por ello que muestra todo su cuerpo muy segura de sí misma.